Julio Daniel Castillo Cruz de 32 años alias El Frijol y Cintia Tatiana Navarrete de 20 fueron interceptados por agentes del departamento de droga Managua en una de las calles de las Américas 1 cuando supuestamente se dirigían a hacer una transacción de droga. Al momento de revisar a la pareja se les encontró dos tacos compactados de marihuana. Según información policial ya se venía dando seguimiento a los detenidos a través de trabajos de inteligencia. Gracias.